El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha invertido 430.000 euros en la renovación de la Red de Registro y Verificación Oncológico-Radioterápica, que gestiona los parámetros del tratamiento que reciben los pacientes del Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Esta red es una base de datos específicamente diseñada para pacientes oncológicos en tratamiento radioterápico, que además de la historia clínica, registra todos los datos, imágenes, sesiones administradas, informes clínicos y todas aquellas actuaciones realizadas sobre el paciente. Con las imágenes obtenidas por el equipo de tomografía computerizada, el especialista en oncología radioterápica define los volúmenes a tratar y a proteger. Con estos datos, el Servicio de Radiofísica diseña de forma personalizada los campos de irradiación y realiza un cálculo de la distribución de dosis en los tejidos que el paciente recibirá en las unidades de tratamiento, acelerador lineal, tomoterapia y brachioterapia. La versión de la red anterior llevaba varios años sin actualizarse por el parón inversor que vivió la región en la anterior legislatura y, a causa de su obsolescencia, no permitía aprovechar todo el potencial del Servicio de Oncología Radioterápica de Ciudad Real. Desde que se puso en marcha el servicio en el año 2006, se han registrado datos de más de 11.000 pacientes, una media de 900 casos al año. Además, la actualización introducida por el SESCAN ha permitido que exista plena conectividad entre los equipos y estaciones de trabajo de los profesionales. El proceso de actualización de la red ha durado dos semanas, durante las cuales no se ha interrumpido la atención a los pacientes. La adhesión de los diferentes áreas de los servicios de oncología radioterápica y radiofísica se ha realizado por etapas y ha culminado con una semana de formación para los profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!